Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises Mis días sin ti, mis días sin ti son tan absurdos, tan largos, tan duros Mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noches Si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti son un derroche Las horas no tienen principio ni fin Tan faltos de aire, tan llenos de nada Chatarra inservible, basura en el suelo Moscas en la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas ni rastros de sol Mis días sin ti son solo un eco Que siempre repiten la misma canción Tan faltos de aire, tan llenos de nada Chatarra inservible, basura en el suelo Moscas en la casa Pateando las piedras Aún sigo esperando que vuelvas conmigo Aún sigo buscando en las caras de ancianos Los pedazos de niños Cazando motivos que me hagan creer que aún me encuentro con vida Mordiendo mis uñas, ahogándome en llanto Extrañándote tanto Mis días sin ti, mis días sin ti Mis días sin ti, mis días sin ti Como vuelven los días sin ti 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 Gracias por ver el video.